Seguidamente tendremos la charla sobre rayos cósmicos por el Dr. Juan Carlos Arteaga. Él es físico teórico de alta energía del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en México. Trabaja en el Instituto de Física Matemática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Posee un postdoctorado en el experimento Cascade Grande en la Universidad de Karlsruhe, Alemania. Y miembro de varias colaboraciones internacionales para el estudio de rayos cósmicos. El HAUP, el Cascade Grande, López, Machusla y Pierre Aume. Con ustedes, la conferencia Rayos Cósmicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el Dr. Juan Carlos Arteaga Velásquez del Instituto de Física Matemáticas de la Universidad Michoacana en México. Antes que nada, me gustaría agradecer a los organizadores del Día de la Astronomía en Panamá por la invitación a platicar con ustedes sobre este tema bastante interesante, que son los rayos cósmicos y el Observatorio Hawk. Este es un tema bastante fascinante. Aquí vamos a tocar, vamos a hablar de una de las radiaciones más misteriosas y más energéticas del universo, que son los rayos cósmicos. Esta es básicamente radiación que proviene del universo que llega a la Tierra de las más altas energías. Todavía no conocemos exactamente cuál es el origen de aquella radiación cósmica de las más altas energías, ni exactamente de dónde proviene. Pero a través de estudios, como por ejemplo el Observatorio Hawk y otros observatorios alrededor del mundo, se está tratando de investigar cómo es que se produce esta radiación de alta energía y también de dónde procede, además de qué está hecha, entre otros misterios que guardan estas partículas. Bueno, pues entonces vamos a comenzar para hablar sobre este tópico, sobre un tema bastante interesante, dando una introducción primero a las radiaciones. ¿Qué es la radiación? Pues para este punto, déjenme comentarles un poco sobre el transporte de la energía. Como ustedes saben, hay tres maneras en las cuales se transporta la energía. Puede ser por conducción, número uno, a través del contacto físico. Otro mecanismo es el de convección, que requiere transporte de energía a través de movimiento de masas de material, como por ejemplo puede ser un líquido, como podemos apreciar aquí en la figura. Agua, por ejemplo, puede ser aire, etcétera. Y también tenemos otra forma de transporte de energía, que es la radiación. A través de la radiación, la energía puede transportarse sin necesidad de un medio, desde un punto hacia otro. Esa es la característica que guarda. Bueno, hay varios tipos de radiación. Entonces, entre ellas encontramos, por ejemplo, la radiación del tipo electromagnética, que está formada básicamente por ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética es una variación que ocurre periódicamente en el tiempo y en el espacio, y que viaja a través, precisamente, de un lugar a otro. Estas ondas están compuestas de campos eléctricos y magnéticos, que van variando periódicamente cuando van viajando a través del espacio. Aquí tenemos una representación, precisamente, de una onda electromagnética, donde vemos aquí cómo va variando el campo eléctrico aquí en rojo y el campo magnético superpuestos uno y otro. Y la dirección aquí en la cual se está moviendo. Las ondas electromagnéticas se clasifican de varias maneras. Una de las formas más comunes y que nosotros a las cuales estamos acostumbrados es básicamente la luz visible. La luz visible es una forma de radiación electromagnética. Hay varios tipos de ondas electromagnéticas, como podemos ver en esta imagen. Cada una de ellas se clasifica dependiendo de la rapidez con la cual están oscilando o están variando, y también de su energía. Mientras más rápido oscilen, es mayor la energía. En este caso, ustedes lo pueden ver aquí representado a través de esta ondita, que se va juntando cada vez más, se va compactando, indicando una mayor velocidad de variación. Y hacia la derecha, ustedes pueden ver entonces que tenemos una mayor energía. Mientras más compactas sean, mientras más rápido vibren, entonces estas ondas tienen una mayor energía. A la izquierda, ustedes pueden ver que en este caso, la onda tiene menor energía. Estas están caracterizadas por un tamaño entre estos puntos máximos o crestas mayores, o bien menores velocidades de variación. Vemos aquí, podemos identificar en esta tabla, diferentes tipos de ondas electromagnéticas. Entre las de menor energía, tenemos a las ondas de radio, tenemos también a las microondas. Luego, un poquito más energéticas, está la radiación infrarroja. Luego, en medio de todo este espectro de ondas electromagnéticas, tenemos la luz visible. Posteriormente, tenemos la luz ultravioleta. Luego, una especie de onda electromagnética o de luz más energética, son los rayos X, y luego tenemos los rayos gamma, que está en el espectro de las más altas energías. Nosotros podemos ver de todo este aspecto, la luz visible, las demás ondas son básicamente invisibles a nuestros ojos. Y bueno, hay diferentes objetos a nuestro alrededor, tanto artificiales como naturales, que emiten estos diferentes tipos de radiación. Los radios, por ejemplo, pueden recibir ondas de radio. Los microondas pueden producir, bueno, los aparatos de microondas producen este tipo de ondas, de este tipo de microondas, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que esta radiación electromagnética, bueno, cubre varios tipos de radiación, siendo los más energéticos los rayos gamma. Y nosotros podemos ver solamente un pequeño aspecto que corresponde a la luz visible. También tenemos lo que viene siendo radiación nuclear. La radiación nuclear está formada por partículas, básicamente materiales, o también de ondas electromagnéticas y provienen del decaimiento radioactivo de núcleos atómicos, como podemos ver en esta imagen. Cuando los núcleos atómicos cambian y cuando sufren una transmutación, bueno, una especie de cambio, emiten cierta cantidad de energía en forma de radiación, que le llamamos radiosión nuclear. En el proceso, algunos de estos núcleos atómicos pueden cambiar de un núcleo a otro. Pueden sufrir una transformación. Por ejemplo, en aquellos procesos de reacciones nucleares donde se emiten núcleos de helio, a esta radiación la vamos a llamar, o se llama, se conoce como radiación alfa. En aquellos procesos nucleares en los cuales se emiten electrones, vamos, esta radiación emitida la llamamos radiación beta. Y finalmente, en procesos nucleares o decaimientos radioactivos, en los cuales se emite radiación electromagnética de tipo gamma. Bueno, estamos hablando que se emite una de las reacciones más energéticas. Esta es precisamente radiación de tipo gamma, valga la redundancia. Entonces, estas son tres formas también de radiación que le llamamos radiación nuclear. Y aquí en esta imagen ustedes pueden ver el poder de penetración, precisamente una representación del poder de penetración de cada una de estas radiaciones. La masa energética son las ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia que vibran rápidamente, formada por rayos gamma, como podemos ver aquí. Puede atravesar fácilmente papel, aluminio, pero pueden ser detenidas, por ejemplo, por placas, gruesas placas de plomo. Claro, dependiendo de la energía. Bueno, ahora bien, a nuestro alrededor hay diversas fuentes, tanto naturales, como mencionamos, como artificiales, que emiten radiación. Dentro de estas fuentes naturales se encuentra, por ejemplo, nuestro sol. Nuestro sol es una fuente de radiación que emite en varios, casi en todo el aspecto electromagnético. Además del sol, existen otras fuentes astrofísicas que emiten en diferentes tipos de radiación. Aquí vemos nuestro astro rey, por ejemplo, en ondas de radio, lo vemos en luz visible, también en luz ultravioleta y en rayos X. También inclusive es observado emisión, por ejemplo, en rayos gamma. Y existen otros objetos astrofísicos, como ya comentamos, que también emiten diferentes tipos de radiación. Aquí, por ejemplo, tenemos un objeto astrofísico que se conoce como remanente de supernova, que es básicamente el resultado, los gases que quedan, la nube que es arrojada después de una explosión de una estrella muy masiva. Estamos hablando de estrellas que son aproximadamente del orden de ocho veces la masa de nuestro sol. Muchas de ellas tienen, bueno, este tipo de estrellas tiene una muerte muy violenta y como resultado se producen estos objetos astrofísicos muy bellos en el universo que emiten diferentes tipos de radiación. Aquí vemos la nebulosa del cangrejo en el centro, como podemos observar, en luz visible. Y bueno, como ustedes pueden ver, emite desde radio, infrarrojo, aquí lo vemos en luz visible nuevamente, ultravioleta, en rayos X, rayos gamma. Aquí también tenemos una imagen de rayos gamma, pero de más altas energías. Es de observar a todos estos objetos astrofísicos usando diferentes tipos de radiación, es muy importante, porque nos permite comprender los procesos que están ocurriendo en la fuente. Cada una de estas imágenes que nosotros tomamos guarda información sobre un mecanismo específico y sobre ciertas condiciones particulares que se encuentran directamente dentro de la fuente. Juntando toda esta observación y la información que cada una de estas radiaciones nos proporcionan, entonces obtenemos una imagen global de diferentes fenómenos que están ocurriendo allá adentro. Entonces, déjeme comentar un poquito sobre la nebulosa del cangrejo, es bastante interesante. Más adelante vamos a regresar al tema de las supernovas y cómo está conectado con nuestro, en este caso, con el tópico principal que estamos exponiendo aquí, que es el de los rayos cósmicos. La nebulosa del cangrejo es una remanente de una explosión de supernova que ocurrió allá por el año de 1054 y para aquellos amantes de la astronomía, como sabrán, está localizada en la constelación del Tauro. Como ustedes pueden ver, está muy cercana a la constelación de Orión. Aquí tenemos la imagen visible, tenemos aquí su localización y bueno, es interesante este objeto porque también fue visto por varias culturas durante su nacimiento alrededor del mundo. Por ejemplo, los chinos la registraron y también aquí, en este caso, hace mucho tiempo en América del Norte, también los anasasis parece que la registraron del nacimiento de esta supernova en una pintura rupestre que nosotros aquí podemos, vemos aquí una fotografía precisamente de una de esas representaciones. Parece que esta vendría siendo la representación de esa supernova y parece que esta es la luna. Entonces, este tipo de objetos astrofísicos, en este caso la neumbrosa del cangrejo, como ustedes pueden ver, tiene una historia bastante interesante. Bueno, ahora pasemos al tema de los rayos cósmicos además, como comentamos, de los objetos astrofísicos, muchos de ellos no solamente emiten radiaciones electromagnéticas, también emiten radiaciones de otros tipos, entre ellas, por ejemplo, rayos cósmicos. ¿Qué son los rayos cósmicos? Bueno, los rayos cósmicos son, básicamente, es radiación de muy altas energías que está formada por partículas subatómicas, entre ellas encontramos, por ejemplo, electrones, como los que forman las corrientes eléctricas, los protones, que son básicamente los núcleos atómicos del hidrógeno, que es el átomo más simple que podemos encontrar en la naturaleza, y también, por ejemplo, podemos tener núcleos atómicos mucho más pesados, por ejemplo, puede haber, se han encontrado restos de núcleos atómicos desde el helio hasta elementos más pesados, inclusive, arriba del hierro. Bueno, estas partículas y estos fragmentos de núcleos atómicos de muy altas energías forman esta radiación que nosotros conocemos como los rayos cósmicos. Estas partículas viajan por el espacio y cuando llegan a la Tierra interaccionan con nuestra atmósfera produciendo un chubasco de partículas que son capaces de crear carga eléctrica en el medio. Lo que hacen básicamente es interaccionar con la atmósfera y ionizan, la ionizan separando las cargas eléctricas, entonces produciendo a través de esta cascada ionización en el aire. Ahora bien, hablemos un poco sobre el descubrimiento de los rayos cósmicos ya que explicamos, dimos una introducción a lo que viene siendo este tipo de radiación. ¿Cómo fueron descubiertos? Para esto tenemos que reprimirnos a principios del siglo XX. En esa época se descubrió que había una fuente desconocida de radiación que ionizaba el ambiente y que descargaba los cuerpos que se encontraban cargados eléctricamente. Se llevaron a cabo varios estudios. Ya se sabía de hace mucho tiempo que había algo que descargaba objetos que se encontraban libremente y que se cargaban eléctricamente, pero no se sabía exactamente a qué se debía. El problema fue retomado, como les comento, a principios del siglo XX y, bueno, se encontró que el origen era una especie de radiación, un tipo de radiación que era desconocida. Para llevar a cabo esta clase de estudios se utilizaron aparatos como el que mostramos en la imagen de la derecha. Estos aparatos se le llaman electroscopios y sirven básicamente para almacenar carga eléctrica y están compuestos básicamente de una plaquita metálica, un pequeño tubo que se divide en dos pequeñas laminitas metálicas. Cuando ustedes la tocan con un cuerpo cargado, esa carga se distribuye y hace que estas laminitas se separen. Recuerden, las cargas, los objetos con la misma carga eléctrica tienden a separarse y esto hace que estas láminas tiendan precisamente a apartarse entre sí. Todo esto se encuentra aislado precisamente dentro de una cavidad que puede ser de vidrio para que nosotros podamos observar que existe en su interior o puede ser una cavidad, por ejemplo, de tipo metálica como la que observamos aquí con un pequeño microscopio que nos permite observar lo que está sucediendo en su interior. Esta es una imagen de uno de estos electroscopios aislados. Como ustedes pueden ver, está sellado herméticamente precisamente para que el aire que se encuentra en el interior no se vea perturbado por diferencias de presión en el exterior en la atmósfera. Y hay una pequeña mirilla con un sistema óptico para observar lo que está ocurriendo dentro del aparato. Eso es básicamente un electroscopio que nos sirve para medir la carga eléctrica en el medio sensible a la carga eléctrica del medio y por lo tanto a la ionización. Entonces, esta era la herramienta principal que utilizaban los científicos, los físicos que se dedicaban a estudiar la descarga de los cuerpos eléctricos precisamente debido a ionización en la atmósfera. Ahora bien, mediante estudios sucesivos, bueno, se trató de averiguar de dónde provenía esta radiación desconocida y se le asoció después de algunas investigaciones que se llevaron a cabo en este caso a la forma de energía más, a la forma de radiación más energética conocida hasta entonces y que había sido descubierta recientemente que en este caso eran los rayos gamma provenientes precisamente de los decaimientos radioactivos de ciertas sustancias. Entonces, ese era el tipo de radiación que se conocía más energética que pudiera generar la ionización que se observaba en el medio. En principio podría ser otro tipo de radiación, por ejemplo, alfobeta, pero experimentos que se llevaron a cabo donde se colocaban electroscopios y se aislaban, por ejemplo, con este blindaje de metal y de agua, demostraron que ese tipo de radiación que generaba la ionización en el aire, pues tenía que ser muy energética y la más energética que se conocía en ese momento eran precisamente los rayos gamma. Bueno, entonces, si estos rayos gamma se producían por decaimientos radioactivos, ¿de dónde provienen esos decaimientos radioactivos? Bueno, debe ser de sustancias radioactivas que están en el medio. ¿En dónde se encuentran principalmente? Bueno, mediante estudios que se llevaban a cabo posteriormente como Arthur Yves en 1907, él mostró que la radiación ionizante, bueno, debía provenir principalmente de sustancias, bueno, de rayos gamma de sustancias radioactivas que se encontraban en el suelo y en el aire. Principalmente en el suelo, él calculó que la contribución de esas sustancias radioactivas en el suelo era la dominante y la más importante, con aproximadamente un 95%, mientras que la que se encontraba en la nócera, en el aire, solamente contribuía con un 5%. Así que la que dominaba este efecto de ionización de la nócera era precisamente la radiación proveniente de las sustancias radioactivas en el suelo, las que ocasionaban esta ionización. Aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo el fenómeno de ionización. Básicamente la idea es que proviene una cierta clase de energía, en este caso a través de radiación gamma, interacciona con el átomo. Recuerden que los átomos en principio una imagen a grosso modo de lo que es un átomo es básicamente un núcleo muy masivo con mucha masa formado por una gran cantidad de protones, es decir, por carga eléctrica positiva rodeado por una nube de carga negativa. La nube de carga negativa está formada por electrones. Cuando la radiación gamma interacciona con el átomo puede arrancar parte de los electrones de esa nube. Cuando se arranca se produce un desbalance en la carga eléctrica del átomo. Inicialmente el átomo tiene una carga eléctrica neutra y si arrancamos electrones de este átomo entonces el átomo queda hay un desbalance eléctrico y decimos que queda ionizado. Entonces esta separación de carga hace que se produce que haya carga ahí sin balance y esto lo que da lugar precisamente a la ionización. Entonces bueno la pregunta es ¿cómo podemos demostrar que efectivamente esta ionización se debe principalmente a los rayos gamma que provienen del suelo? Bueno hubo ideas bastantes interesantes para llevar a cabo estos estudios y entre ellos se encuentra este que les voy a presentar. Algunos científicos algunos físicos lo que hicieron es planear experimentos en los cuales subían a grandes altitudes para medir cómo cambiaba la ionización con respecto a nivel del suelo. ¿Por qué? Bueno se esperaba que la ionización atmosférica disminuyera con altura si es verdad que la ionización se debía a reactividad del suelo así que mientras más separado estuvieran ustedes del suelo menor sería entonces la intensidad de la radiación y por lo tanto de la ionización entonces se esperaba una caída de la ionización a medida que ustedes se alejaran del suelo. Entonces por ejemplo aquí tenemos una imagen de qué tanto se esperaba en la disminución de la intensidad de la radiación del suelo y por lo tanto de la ionización entonces por ejemplo aquí tenemos en escala tenemos por ejemplo diferentes objetos con diferentes edificios con diferentes altitudes tenemos por ejemplo la pirámide del sol aquí en Teotihuacán México con una altura aproximadamente entre 60 y 70 metros tenemos la gran pirámide de Giza en Egipto con una altura de poco más de 100 metros y tenemos la torre Eiffel en París en Francia con una altitud aproximada de 330 metros entonces podemos ver principalmente a nivel del suelo tenemos un 100% a 100 metros va a ir decayendo hasta 36% perdón en 0 metros a nivel del suelo tenemos un 100% de intensidad de la radiación luego luego a 100 metros se esperaba una disminución de un 36% esto gracias al estudio de las propiedades de los rayos gamma en la atmósfera luego en el aire principalmente y algunos cálculos que se habían hecho en ese entonces luego se esperaba que a unos 200 metros disminuyera hasta un 13% y finalmente hasta unos 300 metros cayera hasta un 5% casi despreciable entonces los científicos llevaron a cabo estudios en los cuales se llevaba se trataban de hacer mediciones de la ionización en diferentes alturas para tratar de observar si la caída en la ionización era como predecían precisamente esta hipótesis sobre el origen de la ionización en la atmósfera bueno entre algunos de estos estudiosos se encuentra el científico jesuita Theodor Fulf él construyó electoscopios de gran calidad y de gran precisión como el que estamos mostrando aquí y los llevó a la cima de la torre Yfe y lo que hizo fue medir la ionización precisamente la parte superior de la torre como ustedes pueden ver tiene una altura con respecto al nivel del suelo de 330 metros aproximadamente y él encontró que la radiación ionizante solo disminuía hasta un 60% a una altura de 330 metros esto pareció esto fue sorprendente ¿por qué? porque se esperaba que a esta altura la radiación de ionizante disminuyera hasta un 3% es prácticamente despreciable sin embargo existía todavía una gran contribución del 60% la pregunta es entonces ¿a qué se debe este 60%? ¿esta contribución extra de dónde proviene? esa era la pregunta había algo más entonces esto apuntaba a que la radiactividad del suelo no era el efecto dominante que producía esta ionización esta producción de carga eléctrica en la atmósfera en el aire había algo más se llevaron a cabo otros experimentos por ejemplo en Globo que aparentemente mostraban lo mismo pero sin embargo no fueron muy conclusivos porque no tenían aparatos tan sofisticados como los de Teodor Wulf bueno entre posteriormente para investigar este efecto Víctor Gess allá entre 1911 y 1912 lleva a cabo varios estudios tomando en cuenta este llevando electoscopios este instrumentos este de gran calidad a bordo de globos aerostáticos para efectivamente este tratar de investigar si como indicaban algunas mediciones la radiación no decaía como se como predecían precisamente la hipótesis del origen de esta radiación asociada a la reactividad del suelo entonces él lleva a cabo varios estudios teóricos para tratar de primero verificar este cuánto es lo que puede viajar la radiación gamma en el aire lleva a cabo estudios en laboratorio hace algunas modificaciones ahí sobre la penetración de la radiación gamma en el aire y refina los cálculos que se esperaban este respecto a la contribución de la radioactividad del suelo a diferentes altitudes ya que hace esas mediciones después se dedica también a hacer estudios sobre este precisamente este la mejorar precisamente este los instrumentos con los cuales iba a trabajar para ser capaz de llevarlos a bordo de globos aerostáticos recuerden que este tipo de viajes eran complicados eran también hasta peligrosos y recuerden también que a mayor altitud cambia la presión así que si ustedes no tienen un buen instrumento sellado puede haber fuga de aire y esto puede ocasionar errores en las mediciones como había ocurrido le había ocurrido a otros de sus colegas entonces Víctor Fez aprende estas experiencias y las utiliza precisamente para poder crear mejores instrumentos de mayor calidad y llevar a cabo mediciones con mayor exactitud y también con mayor precisión a diferentes altitudes entonces él lo que encuentra es que lleva a cabo mediciones en globo hasta altitudes de aproximadamente 5 kilómetros sobre el nivel del mar que era bastante alto y él encuentra que en lugar de que la ionización decrezca como se esperaba con respecto al nivel del suelo aumentaba entonces a mayor altitud hasta aproximadamente unos 5 kilómetros él encontró que aumentaba dicha ionización esto significaba que la radiación ionizante era más intensa en este caso a mayor altura respecto al nivel del suelo mientras que la intensidad de la radiación disminuía mientras se acercaban un poquito más al suelo entonces y al llegar después de cierto límite más cerca del suelo comenzó a aumentar entonces ¿a qué se debía? ¿cómo podemos explicar esto? esto no se esperaba se esperaba que disminuyera no que aumentara entonces después de varios estudios y de entre ellos por ejemplo como les comentaba llevó a cabo este llevó a cabo mejores mediciones de la precisión con las cuales contribuía la radiación del suelo también algunos estudios sobre qué tanto pudiera contribuir la radioactividad por ejemplo de las sustancias en el aire él encontró entonces que no contribuían no eran suficientes como para explicar el aumento de la ionización a los niveles que él estaba observando debido a esto él despreciando todas estas fuentes él descubre entonces la presencia de una radiación de una radiación extraterrestre de gran poder de penetración que usando precisamente estas mediciones de ionización en el aire a diferentes alturas él decía que era extraterrestre bueno porque no estaba sujeta precisamente a variaciones temporales por ejemplo si llovía o si por ejemplo había niebla etcétera no cambiaba con las condiciones del aire también observó que no cambiaba por ejemplo con el día y la noche o sea independiente también de eso también observó que esa cantidad de ionización no tenía grandes variaciones por ejemplo durante los equipses solares así que él determinó que esa radiación de gran poder de penetración que era capaz de atravesar la atmósfera ionizar el aire a nivel en este caso a diferentes altitudes era debido entonces a una radiación que provenía de más allá de nuestro sistema solar y de altas energías como para poder producir este efecto entonces Víctor Gess descubre así la presencia de los rayos cósmicos como se le llamó posteriormente y bueno esto es acorde precisamente con esto es capaz de explicar las observaciones que él llevó a cabo si ustedes suben precisamente a mayor altitud entonces la cantidad de atmósfera que hay sobre ustedes es mucho menor y por lo tanto el efecto de la absorción de la atmósfera en la radiación es más pequeña así que la radiación cósmica es más intensa a mayor altitud mientras que si ustedes se encuentran a una menor altitud ustedes van a tener entonces mayor cantidad de atmósfera van a tener entonces mayor absorción mayor blindaje por parte de la atmósfera y van a tener una menor ionización más cerca del suelo claro si se encuentran ya sobre el suelo van a tener la contribución adicional de la radiactividad de las rocas que se encuentran precisamente en el subsuelo entonces ahí van a tener un pequeño aumento pero bueno este es el comportamiento que GES observó y de ahí determinó descartando diferentes fuentes que debía haber una radiación de origen extraterrestre detrás de la ionización de la atmósfera entonces que son los rayos cósmicos y aquí en el centro vemos a GES precisamente en uno de los últimos vuelos que llevó a cabo en 1912 donde llevó hasta una altitud de 5 kilómetros y en el globo aerostático que precisamente uno de los globos aerostáticos que él utilizó bueno entonces como les comentaba cuando esta radiación de muy altas energías estos rayos cósmicos llegan al tope de la atmósfera afortunadamente nuestra atmósfera nos blinda de estas partículas y lo que hace es lo siguiente llega el rayo cósmico interacciona con la atmósfera y lo que hace la atmósfera es dispersar la energía de estas partículas a través de una especie de reacción en cadena que se produce por la interacción del rayo cósmico con las moléculas de nuestra atmósfera estas reacciones en cadena van disminuyendo la energía total de las partículas pero la van dispersando entre partículas de menor energía estas partículas de menor energía se producen gracias a diferentes reacciones nucleares al final esta reacción en cascada que disipa la energía produce una gran cantidad de partículas de menor energía entonces estas cascadas extensivas de partículas se inician por la colisión de un rayo cósmico energético con la atmósfera y bueno como les comento estas inician una reacción en cadena que produce una enorme cantidad de partículas de menor energía nosotros estamos acostumbrados por evolución a esta radiación natural que nos está rodeando en este momento recibimos una gran cantidad de esas partículas por metro cuadrado vamos a ver más adelante en qué cantidad entonces en una sola cascada se pueden producir de miles a millones de esas partículas que llegan a la superficie de la tierra pero como les comento de menor energía y no son peligrosas para los seres humanos bueno esas partículas que se producen viajan a velocidades cercanas a la luz pueden ustedes imaginarse la cascada como si fuera una especie de panqué de partículas así plano que viaja a grandes velocidades cercanas a la de la luz y llegan en este caso a nivel del suelo rápidamente y estas cascadas además de que tienen un gran número de partículas también cubren grandes superficies dependiendo de la energía con las cuales se inician pueden ser de esas superficies de decenas de metros cuadrados hasta el orden de kilómetros cuadrados estas están asociadas con rayos cósmicos de muy muy altas energías como vamos a ver posteriormente ahora bien antes de pasar sobre los misterios detrás de los rayos cósmicos vamos a platicar un poco sobre los efectos aplicaciones e importancia por ejemplo en los estudios en otros estudios científicos de otras áreas primero ¿cuál es el efecto de los rayos cósmicos en la nósfera? pues como ya vimos alguno de estos efectos es ionizar el aire contribuyen con una fuente de radiación natural en este caso a nuestro medio como les comento ya nuestro cuerpo está acostumbrada a dicha radiación y afortunadamente nuestra nósfera nos protege de los rayos cósmicos de más altas energías disipando la energía de esos rayos cósmicos energéticos a través de esa producción de cascadas ahora bien los rayos cósmicos también pueden producir auroras boreales por ejemplo muy cercano en los puntos geográficos muy cercanos a los polos magnéticos de la tierra entonces ahí interaccionan con la atmósfera la atmósfera queda en este caso en este caso las moléculas de la atmósfera quedan excitadas con la energía de estas reacciones y cuando se desexcitan remiten esa energía en forma de luz visible produciendo estas cortinas bastante hermosas de radiación a grandes de luz que es espectáculos de luz a grandes altitudes como el que ustedes pueden ver aquí en esta fotografía estos espectáculos de luz se les conoce como auroras boreales también por ejemplo son capaces de interaccionar con la atmósfera al parecer creando caminos por los cuales se pueden producir descargas eléctricas cuando la atmósfera está cargada entonces pueden fomentar por ejemplo la producción de estos rayos durante las tormentas eléctricas también al parecer se han llevado a cabo estudios que pudieran indicar parecen indicar que parece ser que contribuyen también a la formación de nubes parece ser que a través de esta producción de carga eléctrica pueden entonces de cierta manera fomentar la formación de nubes entre otras cosas ahora bien otro de los efectos interesantes es la producción de carbono 14 en la atmósfera los rayos cósmicos interaccionan con las moléculas de la atmósfera interaccionan principalmente con este por ejemplo con los átomos de nitrógeno y a través de una serie de reacciones son capaces de formar este carbono 14 este carbono 14 se incorpora a los organismos vivos y permanece más o menos constante constante a lo largo de su vida dependiendo claro del nivel de carbono 14 en el medio en este caso en la atmósfera cuando mueren dejan de absorber carbono 14 y este carbono 14 es rodeo activo después de cierto tiempo comienza entonces a disminuir la cantidad de carbono 14 en el objeto hasta que prácticamente este tiende a ser este puede este la cantidad comienza a ser este muy muy pequeña dependiendo del tiempo transcurrido entonces este carbono 14 puede usarse como entonces como relojes para poder entonces saber este cuando dejó de existir ese organismo y esto tiene una gran cantidad de aplicaciones en arqueología por ejemplo para la datación de muestras orgánicas asociados con esta clase de objetos en contextos de tipo arqueológicos aquí me gustaría comentar por ejemplo un resultado bastante reciente un bastante reciente donde gracias a la datación por carbono 14 a algunos a los estudios sistemáticos de la arqueología y precisamente a un fenómeno producido por este rayos cósmicos de baja energía provenientes del sol a través de la incorporación de todo esto se encontró y se pudo adaptar la presencia de vikingos hasta en Norteamérica precisamente hasta el año de 1021 aproximadamente bueno no aproximadamente fecha básicamente exacta porque como se logró como se logró esto bueno antes que nada así rápidamente como contexto como ustedes quizás sabrán se sabe que gracias a excavaciones arqueológicas que los vikingos pudieron atravesar el Atlántico el Atlántico Norte llegaron a Groenlandia y de ahí parece ser que pudieron viajar a través de la costa de Norteamérica hasta lo que viene siendo Canadá entonces por aquí hay un asentamiento donde se arqueológico bueno donde se han encontrado restos precisamente de la presencia de vikingos en Norteamérica no se sabía exactamente durante qué años estuvieron ahí sabía que pudieron haber estado entre 900 después de Cristo y entre 1000 después de Cristo pero no se tenía una fecha exacta aquí tenemos una reconstrucción de algunas de esas viviendas de los vikingos reconstruido a partir de los restos arqueológicos que se encuentran precisamente aquí en esta zona arqueológica cuyo nombre podemos ver aquí bueno entonces cómo se determinó esto cómo se determinó que aproximadamente este bueno que aproximadamente casi mil años en el 1021 estuvieron ahí los vikingos para ello bueno se llevó a cabo lo siguiente se extrajeron ciertas muestras de madera de la zona arqueológica que se saben gracias a los estudios que se llevaron a cabo que fueron cortados de árboles usando metal en este caso la población nativa como ustedes saben no utilizaba el metal así que tuvieron que este haber sido ellos luego se estudiaron las muestras se encontró la huella como ustedes saben aquí tenemos una de esas muestras de madera que se extrajo de del contexto arqueológico este como usted pues un corte donde ustedes pueden ver los diferentes anillos de la madera asociado con los árboles con el crecimiento de los árboles y en uno de estos anillos se encontró una huella asociada y conocida de una tormenta solar que ocurrió en el año 993 después de cristo entonces se pudo saber en qué anillo se pudo este se produjo ese evento y a partir de ahí se pudo contar de ahí así contando hacia la corteza el número de anillos y de ahí se pudo determinar entonces cuántos años pasaron a partir de este de este evento único que sucedió en el 993 después de cristo ahora bien qué ocurrió en ese año bueno ocurrió una tormenta solar en los cuales al parecer se produjo una lo que se llama una fulguración solar una fulguración solar es un evento de altas energías una especie de estallido donde se libera una gran cantidad de energía bastante luminoso y entre esa energía que se emite y entre esa radiación que se emite está la producción de una gran cantidad de rayos cósmicos aquí tenemos una imagen de la NASA por ejemplo tomada de una fulguración solar del año 2014 donde también se produjeron rayos cósmicos el aumento repentino y gran cantidad de rayos cósmicos aumenta la cantidad de carbono 14 y esto deja su huella en la cantidad de carbono 14 en el anillo de los árboles correspondiente a ese año en particular en el cual se produjo dicho evento entonces si usted localiza en ese evento ya hay curvas de carbono 14 que nos permiten determinar cuál es más o menos la concentración asociada a ese evento que se produjo en ese año ustedes pueden buscarlo en esa muestra de madera y si lo encuentran pueden a partir de ahí llevar a cabo el conteo de los anillos y por lo tanto del número de años que transcurrieron hasta que el árbol fue cortado entonces a partir de este evento de rayos cósmicos y a partir de todo este de la determinación por ejemplo de que el árbol fue cortado con metal y que fue localizado en este contexto arqueológico se determinó entonces que los los vikingos estuvieron precisamente en esa zona de este de norteamérica en el año mil veintiuno después de cristo esto es bastante interesante esto es una precisamente de las aplicaciones del estudio multidisciplinario que involucra en este caso por ejemplo conocimiento sobre los rayos cósmicos y que otras aplicaciones tienen los rayos cósmicos bueno los rayos cósmicos como comenté producen este chubasco de partículas y entre estas partículas subatónicas subatómicas que se producen en la atmósfera a través del chubasco se encuentran unas muy penetrantes que se llaman muenes los muenes tienen carga eléctrica positiva y también negativa estas partículas son como los electrones pero mucho más pesadas y también más energéticas estas son muy penetrantes y pueden ser utilizadas dada su esta característica para poder por ejemplo tomar radiografías a objetos muy densos como por ejemplo pirámides llevar a cabo por ejemplo la búsqueda de cámaras ocultas en esta clase de edificios de construcciones antiguas entonces por ejemplo recientemente se descubrieron dos cámaras ocultas en la pirámide de Kufu en Egipto utilizando muones producidos por estos rayos cósmicos lo que se hizo fue el experimento que se dio a cabo cuyos resultados se publicaron en el 2017 colocando detectores precisamente dentro de dentro de la pirámide de Kufu y también de muones cósmicos se llevó a cabo se tomó en este caso una radiografía de la pirámide donde se encontraron dos dos cámaras lo que parece ser dos pequeñas cámaras una grande y una muy pequeña que ustedes pueden observar aquí que estaban ocultas y que no se cuya existencia se desconocía entonces aquí podemos ver la localización se sabe que están presentes ahí todavía no se han estudiado no ha habido una prospección arqueológica para ver qué es lo que se encuentra dentro de dichas cámaras pero esta es otra de las aplicaciones precisamente de los rayos cósmicos usando la misma técnica se llevó a cabo un estudio de búsqueda de cámaras ocultas en la pirámide del sol en Teotihuacán en México aquí ustedes en la fotografía de la izquierda pueden ver una fotografía a ojo de pájaro precisamente de la pirámide del sol aquí ustedes pueden ver la cima y aquí pueden ver en esta imagen sobrepuesta la presencia de un túnel subterráneo una cámara que se encuentra aquí abajo y una en este caso un canal al cual se accede a ese túnel que se encuentra precisamente debajo de la pirámide aquí en esta cámara subterránea que se encuentra debajo de la pirámide se colocaron también detectores de rayos cósmicos en este caso de Mones y se le tomó una radiografía precisamente a la pirámide para buscar cámaras ocultas algunos de los resultados se muestran en la imagen de la derecha y bueno no se localizaron cámaras de gran tamaño el orden de metros por ejemplo y si realmente hay entierros asociados aquí pues posiblemente sean más pequeños más pequeños de unos cuantos metros y quizás o quizás estén rellenos por ejemplo también de material de tal manera que no se pudieron apreciar con esta técnica entonces aquí también se han podido llevar a cabo se han podido aplicar por ejemplo los rayos cósmicos ahora bien también por ejemplo se han estado utilizando como para buscar en este caso plutonio y un anio que pudieran ser transportados de forma clandestina por ejemplo a bordo de unidades como trailers ¿en qué consiste esta técnica? bueno la idea es que se coloca en este caso el trailer con el hay material radioactivo aquí en el interior entonces lo que sucede es lo siguiente llegan los rayos en este caso los rayos cósmicos que son mones interaccionan con el material en una pequeña parte si es material que no es muy pesado como tienen gran poder de penetración entonces la mayoría de ellos atraviesa el camión sin dificultad en este caso el trailer sin embargo si hay plutonio u uranio como estos están compuestos por núcleos atómicos muy pesados entonces tienden los rayos cósmicos estos mones a interaccionar más fácilmente con ese material y se dispersan en varias direcciones entonces lo que se hacen es colocar el trailer entre detectores de esos mones entre detectores de mones y se observa la dispersión de los mones si hay un material formado por plutonio o uranio entonces se observa que hay una gran cantidad de mones que se dispersan de esa dirección se reconstruye la dirección de esos mones y de ahí se observa la fuente o el punto del cual se están dispersando esas partículas que apunta precisamente a la presencia de ese material pesado entonces aquí tenemos por ejemplo una imagen reconstruida de material que se ocultó en el laboratorio precisamente para observar de material pesado para observar la dispersión de mones utilizando esta técnica que como ustedes pueden ver aquí se observa dicha imagen que fue tomada de un experimento en vivo ahora bien otra de las explicaciones que es bastante interesante es por ejemplo para llevar a cabo tomografía de mones entonces ¿en qué consiste la técnica? se colocan detectores de mones perdón para llevar a cabo tomografía de volcanes lo que se hace es básicamente colocar estos detectores de rayos cósmicos de mones a un costado del volcán entonces se le toma la radiografía los mones vienen del otro lado atraviesan el volcán y llegan al detector entonces hay mayor absorción por ejemplo donde hay mayor cantidad de material entonces por ejemplo si en el centro hay lava hay una gran cantidad de material volcánico entonces van a tener mucha mayor absorción que en el material alrededor del cono volcánico entonces gracias a esta técnica se pueden llevar a cabo precisamente una tomografía de mones de los volcanes utilizando precisamente esta técnica aquí tenemos por ejemplo un resultado de uno de esos estudios que se llevó a cabo en Japón del volcán Satsuma Iwo Jima que podemos ver aquí en esta imagen en el extremo izquierdo superior y aquí abajo tenemos la radiografía de tomografía de mones del volcán Satsuma como ustedes pueden observar y se ve claramente aquí la presencia de lo que viene siendo el cono del volcán y también la tobera como ustedes pueden observar entonces es bastante interesante porque ustedes pueden llevar a cabo un monitoreo también continuo para observar cuál es la evolución de magma que se encuentra aquí adentro del volcán entonces esta técnica se ha estado aplicando no solamente en este volcán sino también en otros y hay una gran cantidad de ejemplos este es uno de ellos ahora también el estudio de los rayos cósmicos y esto es bastante interesante también es muy importante porque tiene un efecto también en nuestra atmósfera y en nuestra tecnología por ejemplo puede dañar las celdas solares de los satélites por ejemplo de comunicaciones puede también dañar la electrónica de esos satélites cuando son de muy alta energía también por ejemplo pues si hay astronautas si existe uno de estos eventos de altas energías puede también en alguno de esos eventos se incrementa la cantidad de radiación y esto es importante por ejemplo también para la seguridad de los astronautas la presencia de estos eventos entonces se incrementa el nivel de radiación y entonces se debe tener cuidado para proteger también a los astronautas los de más altas energías por ejemplo los que provienen de más allá de nuestro sol también son una fuente importante de radiación y en viajes largos por ejemplo en los que se planean de la Tierra a Marte ahí podrían tener un mayor efecto porque interacciona con el ADN de los astronautas puede romper este ADN y cuando trata de repararse puede haber por ahí por ejemplo posibles errores en la reparación y por lo tanto producir mutaciones que puedan dar lugar por ejemplo a cáncer esto es importante y por sobre todo para el diseño de las naves que van a transportar a los astronautas al planeta rojo también por ejemplo es capaz de alterar la atmósfera como ustedes saben hay varias capas en nuestra atmósfera una de ellas se le llama la ionósfera que se encuentra a grandes altitudes y puede ahí por ejemplo interaccionar con ella y producir alteraciones estas alteraciones a la ionósfera puede ocasionar por ejemplo distorsiones en las transmisiones de radio las transmisiones por ejemplo de radio a grandes distancias hacen uso de esta ionósfera como una especie de espejo para la transmisión de las señales a grandes distancias si ustedes la perturban entonces perturban estas transmisiones también por ejemplo los GPS pueden verse alterados debido a estas distorsiones puede haber por ejemplo alteraciones por ejemplo en la atmósfera si ustedes cambian ligeramente la densidad debido a este efecto con los rayos cósmicos esto puede alterar por ejemplo puede alterar bueno puede ocasionar cambios en el arrastre en la interacción con el satélite que se encuentra en la parte superior de la atmósfera puede aumentar el arrastre y por lo tanto puede ocasionar que vaya disminuyendo progresivamente la altitud de dicho satélite como les comento también puede ocasionar variaciones en las señales de comunicaciones puede ocasionar también corrientes inducidas por ejemplo en las líneas de corriente ocasionando apagones por esto podría ser un efecto común por ejemplo en la parte norte llegará a ocurrir un evento muy energético en el sol también por ejemplo en tuberías metálicas puede ocasionar corrientes inducidas y también por ejemplo en cables que se encuentran ubicados subterráneos se encuentran por ejemplo en cables que se encuentran entre para comunicaciones que se encuentran sumergidos en el agua ahí también pueden ocasionar estas corrientes y llevar a cabo a interrupción de comunicaciones entonces hay varios ejemplos y a través del mundo existen diferentes observatorios que estudian la actividad del sol y a través también de satélites con el objeto de proporcionar una especie de pronósticos sobre el clima espacial y sobre la intensidad de los rayos cósmicos que ayude principalmente por ejemplo a tratar de prevenir escenarios que pudieran ser catastróficos asociados con interrupciones de líneas de corriente de comunicaciones electrónica por ejemplo en aviones etcétera tratar de llevar a cabo predicciones que prevengan posibles escenarios catastróficos en ese sentido bueno ahora bien estos rayos cósmicos suponen que se producen en los rincones más violentos y energéticos del universo entonces aquí tenemos una imagen de uno de esos posibles objetos en los cuales se pudiera estar produciendo y no como el número 4 Gracias por ver el video.